Ya en materia, y sobre todo, quiero empezar con un antecedente histórico que nos habla de la irracional propuesta de los comunistas en 1988 que hablaban directamente de regalar Ceuta y Melilla a Marruecos. Dice esta noticia, un pequeño resumen, de poco importó la estrecha ligazón de Ceuta y Melilla con España o casi de nada al Partido Comunista Patrio a finales del siglo pasado, a pesar de que ambas urbes llevaban siglos unidas a la península en corazón y aunque Marruecos ni siquiera existía como país cuando quedaron asociadas a los monarcas hispanos. El grupo aprobó allá, por 1988, defender la retrocesión de ambas regiones al gobierno de Rabat. La medida, criticada en pleno comité del grupo por algunas delegaciones, fue apoyada por el entonces líder de la formación, Gerardo Iglesias, y su equivalente en comisiones obreras, Marcelino Camacho, y todo en mitad de una crisis galopante entre unos y otros. Don Javier, esto es una primera noticia para abrir boca de lo que viene después, pero ¿qué impresión tiene ya cuando los propios comunistas españoles hablaron en su momento de entregar Ceuta y Melilla a Marruecos? Bueno, pues que con el comunismo en particular y con la izquierda en general tenemos el enemigo en casa, pero no es que lo tengamos de ahora, es que lo hemos tenido siempre. Cada vez que tenemos cualquier tipo de enfrentamiento con cualquier... Bueno, lo tenemos con un ejemplo claro, es el del separatismo catalán, el separatismo vasco, que siempre el comunismo y la izquierda apoyan ese separatismo. Es decir, nosotros tenemos al enemigo en casa y cada vez que vayamos a hacer algo para defender nuestros intereses, siempre nos vamos a encontrar... Los primeros problemas que nos vamos a encontrar, nos los vamos a encontrar en nuestra propia casa. Recordemos que cuando la famosa invasión de Perejil, o cuando intervino Aznar con cuatro militares que mandó allí para echar a los otros cuatro militares marroquíes, las primeras críticas que hubo en España fueron precisamente de la izquierda hacia Aznar, tardándole un poquito de fantoche y tal, cuando a mí me pareció que en ese momento era como un golpe de mano que sirvió para poner las cosas claras y un poco en firme, como diciendo que aquí tampoco estamos para que se nos tome el pelo. En realidad, ahora mismo estamos para que se nos tome el pelo desde todas partes. Somos un país débil con un gobierno muy débil y que tenemos mil frentes abiertos y mil problemas. Y uno de ellos, por desgracia, es la propia izquierda, el propio comunismo del que tú estabas hablando, que de hecho nos gobierna para más, INRI.